Cataclismo. Tu deseo es un río caliente. El agua ya llega a mis tobillos. Se espesa en gemidos la corriente. Hay un vórtice en fuga, unas horas apenas, en que todo es posible. La luz, como una dádiva, se reparte y asciende por los muslos. Pero empiezan a sonar trompetas que interrumpen los ríos discursivos. La tierra se hace plana. Pueblan pequeños monstruos los mares de saliva. Vuelves a un continente que deja de existir. Hasta los pájaros lo olvidan.